La lealtad del pistolero Que son los escapetos Que andan con la mentira Que traen un ingeneral A los que traen en la vida Cuando cumple años el que es Siempre salen los regalos Unas letras se ventan Otras traen planos del año Otras años que van a subir Que el regalo sale caro Se dio cuenta Barbarino De una serie Tu enemigo Era el que va a hacer Corbarino Y el emprendió Su camino Y daré parte Tu suerte A buscarlo del bandido Tu estorbas a mi jefe Y más tarde Me he planeado Todo lo que te lo llevan Por lo que quieras Yo busco Esta vez Tengo por ti Tu eres mi regalcado Se agarrado Se agarraron a balazo Se agarraron a balazo Se agarraron Se agarraron a balazo Y no se agarraron al bandido Y no se agarraron a balazo Disculpe usted señor, esto es presente soltano Ahora la juventud de la jefe, esto es mi último regalo